Oh, Aleluya, esa es nuestra esperanza, Cristo viene por su pueblo, estaremos para siempre con Él, le veremos tal como Él es, cara a cara, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vale la pena la aflicción que esté viviendo, vale la pena el momento difícil que esté pasando, el apóstol decía las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que vive en nosotros al manifestarse, lo que viene para nuestra vida es ser grande, poderoso, vale la pena, vale la pena ser fiel a Dios, vale la pena seguir creyendo a Dios, el que tiene que ver para creer es un idólatra, pero nosotros no tenemos que ver para creer, nosotros creemos y luego vemos, Noé creyó y luego vio, Aleluya, y nosotros hemos creyó y luego le veremos tal como Él es, y estaremos para siempre con Él. Amén. Tome la mano al que está a su lado y le doy Dios, guárdalo mi hermano, guárdalo Señor, que no se pierda, que continuemos adelante los unos y los otros. tantos hermanos que un día conocieron, que un día sintieron esta presencia maravillosa pero que hoy no están con nosotros, que les pasó a ellos que sucedió en sus vidas porque se han apartado de toda la vida oh mi Dios guárdanos al Señor, guárdanos Jesús guárdanos Jesús